¡Ay! Ella prefiere un tipo rico, aunque de amores no le dé nada. Que de amor que es vivo y puro, pero no hay pesos para contar. Un placer es para los domingos y un joven vestido de cal. Una lancha no vive pequeña, por si ella quiere ir a pescar. Un placer, un placer, un placer, un placer, un placer.